¡Gracias! Bueno, mis amores, vamos a continuar con ciencia y ambiente, ¿ya? Y vamos a continuar a hablar de los animales, ¿ya? Pero esta vez vamos a hablar de las características de los animales, el pelaje de algunos animales, ¿ya? En la naturaleza, los animales, ¿verdad?, presentan diferentes tipos de cobertura en su piel, ¿ya? Por ejemplo, tenemos animales con plumas, con plumas, como el pollo, la paloma, el pato, el águila, ellos tienen, esos animales tienen, la cobertura de su piel es de pluma, ¿ya? También tenemos, mis amores, los animales con escamas, como el pescado, el cocodrilo, ¿ya? La serpiente también tiene escamas, ¿ya? Estos son los animales que tienen escamas, ¿sí? Y también tenemos algunos animales, mis amores, otros tipos de animales que tienen la piel con pelos, ¿ya? Como el perro, el gato, el conejo, el caballo, todos esos animales tienen su pelo, ¿ya? Ahora, mis amores, estos son los tipos de animales que deben, que tienen sus características diferentes. Unos animales tienen su piel con escamas, otros tienen su piel de pelos, y otros tienen su piel de plumas, ¿ya? Ahora, mis amores, vamos a hablar un poco de los animales carnívoros, ¿ya? Los animales carnívoros son aquellos animales que se alimentan de carnes o de otros animales, ¿ya? Estos animales, ellos cazan su misma presa para luego comérselo, ¿ya? Los animales carnívoros son como el águila, el buitre, el cocodrilo, el coyote, el león, el tigre, el pelígano, el puma, la serpiente, el zorro y otros muchos animales más, ¿ya? Entonces, estos animales, mis amores, ellos cazan su misma presa. Ellos cazan de noche y comen y se alimentan de estas mismas presas que ellos cazan, ¿ya? Ahora, mis amores, yo quiero que ustedes en su cuadernito de ciencia y ambiente me escriban, ¿verdad? Los tipos de características que tienen los animales y este... Y el concepto de los animales carnívoros, ¿ya? Esto es lo que van a hacer ustedes en su cuadernito de ciencia y ambiente, ¿ya? Cuídense mucho, córtense bien, besitos, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.